11, 12, 13, 102, si estás triste llámanos No durmes por las noches, a tu ex todo te recuerda, recuerda 11, 12, 13, 102, tenemos la solución para el mal del corazón Hola, llevo cuatro semanas oído pasando mal Hola Sebastián, aquí estoy para escucharte, cuéntame, ¿qué sientes? Tristeza, se fue un lunes y el jueves la vieron con otro man Eso duele cariño, pero deberías estar tranquilo, tienes que rehacer tu vida No he intentado creerme, pero desde que se fue en mi vida, súmeme Tengo una nube encima y todo el día llueve, parece que tengo COVID porque na' me sabe, na' me duele Y ahora cómo le hago, las series que empezamos juntos no las acabo Ciudades y lugares que quedaron bloqueados, por ella de un millón y ella por mí, ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos, lo que un día nos prometimos, las noches que nos comimos y soñar sin dormir Olvidaré su locura, los celos y la amargura, no hay mal que cien años sobra y esto le llaman vivir Hola, llevo casi tres meses y siento que estoy mejor Muy bien, muy bien, ¿y qué sientes cuando piensas en ella? Nostalgia, todavía se siente un vacío en la habitación Es normal, pero tienes que dar el siguiente paso, ¿por qué no me haces? Ya saqué su foto de mi billetera, dicen mis amigos que volvió la fiera Me mudé de piso en otra ciudad, vida nueva, el tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro hay que guardar el pasado, pensando en nosotros me tenía olvidado Por ella de un millón y ella por mí, ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos, lo que un día nos prometimos, las noches que nos comimos y soñar sin dormir Olvidaré su locura, los celos y la amargura, no hay mal que cien años sobra y esto le llaman vivir Hola, quiero darte las gracias, no sé qué habría hecho sin ti Tranquila, abrí los ojos y vi que sin ella quiero seguir Me he intentado, créeme, pero ayer salí de fiesta y conocí una nena Y con un solo beso me quitó la pena Despertí, parece que hoy estreno corazón, borrón y cuenta nueva Antes pensaba que nunca iba a superarla Pero todas las historias se acaban Y aunque tienen final, no hay por qué olvidarlas Recordaré todo lo que hicimos, lo que un día nos prometimos, las noches que nos comimos y soñar sin dormir Olvidaré tu locura, los celos y la amargura, no hay mal que cien años dura y esto le llaman vivir Sí que supimos vivir Sí que supimos vivir ¿Sebastián? ¿Estás ahí? ¿Sebastián? Escucha y esto cuando me lo pagas 11, 12, 13, 102 Si estás triste llámanos No durmes por las noches A tu ex todo te recuerda Recuerda 11, 12, 13, 102 Tenemos la solución Para el mal del corazón Hola Llevo cuatro semanas jodido pasando mal Hola Sebastián, aquí estoy para escucharte, cuéntame, ¿qué sientes? Tristeza Se fue un lunes y el jueves la vieron con otro mano Eso duele cariño, pero deberías estar tranquilo, tienes que rehacer tu vida Me he intentado creme, pero desde que se fue en mi vida es un meme Tengo una nube encima y todo el día llueve Parece que tengo COVID porque na' me sabe, na' me duele ¿Y ahora cómo le hago? Las series que empezamos juntos no las acabo Ciudades y lugares que quedaron bloqueados Por ella dio un millón y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años Tu radio esto le llaman vivir Hola Yo han casi tres meses y siento que estoy mejor Muy bien, muy bien ¿Y qué sientes cuando piensas en ella? Nostalgia Todavía se siente un vacío en la habitación Es normal, pero tienes que dar el siguiente paso ¿Por qué no? Me he intentado creme Ya saqué su foto de mi billetera Dicen mis amigos que volvió la fiera Me mudé de piso en otra ciudad Vida nueva El tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro hay que guardar el pasado Pensando en nosotros me tenía olvidado Por ella dio un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años Tu radio esto le llaman vivir Hola Quiero darte las gracias No sé qué habría hecho sin ti Ay, pues eso me alegra mucho Sebastián, igualmente tú sígueme llamando Sígueme llamando Tranquila Abrí los ojos y vi que sin ella quiero seguir Ok, genial Ahora es el momento de que te calmes un poquito No he intentado, créeme Pero ayer salí de fiesta y conocí una nena Y con un solo beso me quitó la pena Despertí, parece que hoy estreno corazón Borrón y cuenta nueva Antes pensaba Que nunca iba a superarla Pero todas las historias se acaban Y aunque tienen final No hay por qué olvidarlas Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré tu locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años dura Y esto le llaman vivir Sí que supimos vivir Sí que supimos vivir Sebastián, ¿estás ahí? Sebastián, escucha y esto ¿Cuándo me lo pagas? 11, 12, 13, 102 Si estás triste llámanos No duermes por las noches A tu ex todo te recuerda Recuerda 11, 12, 13, 102 Tenemos la solución Para el mal del corazón Hola Llevo cuatro semanas Jodido pasando mal Hola Sebastián Aquí estoy para escucharte Cuéntame ¿Qué sientes? Tristeza Se fue un lunes Y el jueves la vieron con otro mano Eso duele cariño Pero deberías estar tranquilo Tienes que rehacer tu vida No he intentado quemar Pero desde que se fue Mi vida es un meme Tengo una nube encima y todo el día llueve Parece que tengo COVID porque na' me sabe Na' me duele ¿Y ahora cómo le hago? Las series que empezamos juntos no las acabo Ciudades y lugares que quedaron bloqueados Por ella de un millón y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que cierra No sobra Ya esto le llamo a vivir Hola Yo casi tres meses y siento que estoy mejor Muy bien, muy bien ¿Y qué sientes cuando piensas en ella? Nostalgia Todavía se siente un vacío en la habitación Es normal, pero tienes que dar el siguiente paso ¿Por qué no lo haces? Créeme Ya saqué su foto de mi billetera Dicen mis amigos que volvió la fiera Me mudé de piso en otra ciudad Vida nueva El tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro hay que guardar el pasado Pensando en nosotros me tenía olvidado Por ella de un millón y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay más que si en años dura Y esto le llaman vivir Hola Quiero darte las gracias No sé qué habría hecho sin ti Ay, pues eso me alegra mucho Sebastián, igualmente tú Sigue me llamando Sigue me llamando Tranquila Abrí los ojos y vi que sin ella quiero seguir Ok, genial Ahora es el momento de que te calmes un poquito Me he sentado, créeme Pero ayer salí de fiesta y conocí una nena Y con un solo beso me quitó la pena Despertí, parece que hoy estreno corazón Borrón y cuenta nueva Antes pensaba que nunca iba a superarla Pero todas las historias se acaban Y aunque tienen final No hay por qué olvidarlas Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré tu locura Los celos y la amargura No hay mal que si en años dura Y esto le llaman vivir Sí que supimos vivir Sí que supimos vivir Sebastián Sebastián, ¿estás ahí? Sebastián Escucha y esto ¿Cuándo me lo pagas? 11, 12, 13, 102 Si estás triste llámanos No duermes por las noches A tu ex todo te recuerda Recuerda 11, 12, 13, 102 Tenemos la solución Para el mal del corazón Hola Llevo cuatro semanas Oídos pasando mal Hola Sebastián Aquí estoy para escucharte Cuéntame ¿Qué sientes? Tristeza Se fue un lunes Y el jueves la vieron con otro mano Eso duele cariño Pero deberías estar tranquilo Tienes que rehacer tu vida No he intentado que me Pero desde que se fue en mi vida Es un meme Tengo una nube encima Y todo el día llueve Parece que tengo COVID Porque na' me sabe Na' me duele ¿Y ahora cómo le hago? Las series que empezamos juntos No las acabo Ciudades y lugares Que quedaron bloqueados Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que cierra No sobra Y hasta le llaman vivir Hola Llevo casi tres meses Y siento que estoy mejor Muy bien, muy bien ¿Y qué sientes cuando piensas en ella? Nostalgia Todavía se siente un vacío en la habitación Es normal Pero tienes que dar el siguiente paso ¿Por qué no lo haces? Me he intentado que me Ya saqué su foto de mi billetera Dicen mis amigos que volvió la fiera Me mudé de piso en otra ciudad Vida nueva El tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro hay que guardar el pasado Pensando en nosotros me tenía olvidado Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la malcura No hay mal que cien En tu radio esto le llaman vivir Hola Quiero darte las gracias No sé qué habría hecho sin ti Ay, pues eso me alegra mucho Sebastián Igualmente tú sígueme llamando Sígueme llamando Tranquila Abrí los ojos y vi que sin ella quiero seguir Ok, genial Ahora es el momento de que te calmes un poquito Me he intentado, créeme Pero ayer salí de fiesta y conocí una nena Y con un solo beso me quitó la pena Despertí, parece que hoy estreno corazón Borrón y cuenta nueva Antes pensaba Que nunca iba a superarla Pero todas las historias se acaban Y aunque tienen final No hay por qué olvidarlas Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir No olvidaré tu locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años dura Y esto le llaman vivir Sí que supimos vivir Sí que supimos vivir Sebastián, ¿estás ahí? Sebastián Escucha y esto Cuando me lo pagas 11, 12, 13, 102 Y el jueves la vieron con otro mano Eso duele cariño Pero deberías estar tranquilo Tienes que rehacer tu vida Me he intentado, creme Pero desde que se fue en mi vida Asúmeme Tengo una nube encima Y todo el día llueve Parece que tengo COVID Porque na' me sabe Na' me duele Y ahora cómo le hago Las series que empezamos juntos No las acabo Ciudades y lugares Que quedaron bloqueados Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años dura Y esto le llaman vivir Hola Llevo casi tres meses Y siento que estoy mejor Muy bien, muy bien ¿Y qué sientes cuando piensas en ella? Nostalgia Todavía se siente un vacío en la habitación Es normal Pero tienes que dar el siguiente paso ¿Por qué no lo haces? Me he intentado, creme Ya saqué su foto de mi billetera Dicen mis amigos que volvió la fiera Me mudé de piso en otra ciudad Vida nueva El tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro Hay que guardar el pasado Besando en nosotros Me tenía olvidado Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años dura Y esto le llaman vivir Hola Quiero darte las gracias No sé qué habría hecho sin ti Ay, pues eso me alegra mucho Se va a quedar igualmente Tú sígueme llamando Sígueme llamando Tranquila Abrí los ojos Y vi que sin ella quiero seguir Ok, genial Ahora es el momento De que te calmes un poquito Me he intentado, créeme Pero ayer salí de fiesta Y conocí una nena Y con un solo beso Me quitó la pena Despertí Parece que hoy estreno Corazón Borrón y cuenta nueva Antes pensaba Que nunca iba a superarla Pero todas las historias se acaban Y aunque tienen final No hay por qué olvidarlas Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré tu locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años dura Y esto le llaman vivir Sí que supimos vivir Sí que supimos vivir Sebastián, ¿estás ahí? Sebastián, escucha y esto ¿Cuándo me lo pagas? 11, 12, 13, 102 Si estás triste llámanos No duermes por las noches ¿A tu éxito te recuerda? Recuerda 11, 12, 13, 102 Tenemos la solución Para el mal del corazón Hola Llevo cuatro semanas Jodido pasando mal Hola Sebastián Aquí estoy para escucharte Cuéntame ¿Qué sientes? Tristeza Se fue un lunes Y el jueves la vieron con otro man Eso duele cariño Pero deberías estar tranquilo Tienes que rehacer tu vida Lo he intentado quemar Pero desde que se fue en mi vida Es un meme Tengo una nube encima Y todo el día llueve Parece que tengo COVID Porque na' me sabe Na' me duele ¿Y ahora cómo le hago? Las series que empezamos juntos No las acabo Ciudades y lugares Que quedaron bloqueados Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años No hay mal que cien años Tienes que volvieron que volvieron Me mudé de piso en otra ciudad Vida nueva El tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro Hay que guardar el pasado Pensando en nosotros Me tenía olvidado Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años Tienes que volvieron que volvieron a vivir Hola Quiero darte las gracias No sé qué habría hecho sin ti Ay, por eso me alegra mucho Sebastián, igualmente tú Sigue me llamando Sigue a mí Tranquila Abrí los ojos Y vi que sin ella quiero seguir Ok, genial Ahora es el momento De que te calmes un poquito No he intentado, créeme Pero ayer salí de fiesta Y conocí una nena Y con un solo beso Me quitó la pena Despertí, parece que hoy estreno Corazón Borró ni cuenta nueva Antes pensaba Que nunca iba a superarla Pero todas las historias se acaban Y aunque tienen final No hay por qué olvidarlas Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré tu locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años dura Y esto le llaman vivir Sí que supimos vivir Sí que supimos vivir Sebastián ¿Estás ahí? Sebastián Escucha y esto ¿Cuándo me lo pagas? 11, 12, 13, 102 Si estás triste llámanos No duermes por las noches A tu ex todo te recuerda Recuerda 11, 12, 13, 102 Tenemos la solución Para el mal del corazón Hola Llevo cuatro semanas Oídos pasando mal Hola Sebastián Aquí estoy para escucharte Cuéntame ¿Qué sientes? Tristeza Se fue un lunes Y el jueves la vieron con otro mano Eso duele cariño Pero deberías estar tranquilo Tienes que rehacer tu vida No he intentado queme Pero desde que se fue en mi vida Es un meme Tengo una nube encima Y todo el día llueve Parece que tengo COVID Porque na' me sabe Na' me duele Y ahora ¿cómo le hago? Las series que empezamos juntos No las acabo Ciudades y lugares Que quedaron bloqueados Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que llena No sobra Y esto le llaman vivir Hola Llevan casi tres meses Y siento que estoy mejor Muy bien, muy bien Y qué sientes cuando piensas en ella Nostalgia Todavía se siente un masivo en la habitación Es normal Pero tienes que dar el siguiente paso ¿Por qué no lo haces? Créeme, ya saqué su foto de mi billetera Dicen mis amigos que volvió la fiera Me mudé de piso en otra ciudad Me mudé de piso en otra ciudad Vida nueva El tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro hay que guardar el pasado Pensando en nosotros me tenía olvidado Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la malcura No hay más que 100 años dura Y esto le llaman vivir Hola Quiero darte las gracias No sé qué habría hecho sin ti Ay, pues eso me alegra mucho Sebastián Igualmente tú sígueme llamando Sígueme llamando Tranquila Abrí los ojos y vi que sin ella quiero seguir Ok, genial Ahora es el momento de que te calmes un poquito No he intentado, créeme Pero ayer salí de fiesta y conocí una nena Y con un solo beso me quitó la pena Despertí, parece que hoy estreno corazón Borrón y cuenta nueva Antes pensaba Que nunca iba a superarla Pero todas las historias se acaban Y aunque tienen final No hay por qué olvidarlas Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré tu locura Los celos y la malcura No hay mal que 100 años dura Y esto le llaman vivir Sí que supimos vivir Sí que supimos vivir Sebastián, ¿estás ahí? Sebastián, escucha y esto Cuando me lo pagas 11, 12, 13, 102 Si estás triste, llámanos No durmes por las noches ¿A tu ex todo te recuerda? Recuerda 11, 12, 13, 102 Tenemos la solución Para el mal del corazón Hola Llevo cuatro semanas Oído pasando mal Hola Sebastián, aquí estoy Para escucharte Cuéntame, ¿qué sientes? Tristeza Se fue un lunes y el jueves La vieron con otro man Eso duele cariño Pero deberías estar tranquilo Tienes que rehacer tu vida He intentado creerme Pero desde que se fue en mi vida Asúmeme Tengo una nube encima Y todo el día llueve Parece que tengo COVID Porque na' me sabe Na' me duele Y ahora ¿cómo le hago? Las series que empezamos juntos No las acabo Ciudades y lugares Que quedaron bloqueados Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que cierra Nuestra hora Y esto le llaman vivir Hola Llevo casi tres meses Y siento que estoy mejor Muy bien, muy bien ¿Y qué sientes cuando piensas en ella? Nostalgia Todavía se siente un masivo en la habitación Es normal, pero tienes que dar el siguiente paso ¿Por qué no? Me intentaba que me Ya saqué su foto de mi billetera Dicen mis amigos que volvió la fiera Me mudé de piso en otra ciudad Vida nueva El tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro hay que guardar el pasado Pensando en nosotros me tenía olvidado Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que cierra Nuestra hora Y esto le llaman vivir Hola Quiero darte las gracias No sé qué habría hecho sin ti Ay, pues eso me alegra mucho Sebastián Igualmente tú sígueme llamando Sigue a mí llamando Tranquila Abrí los ojos y vi que sin ella quiero seguir Ok, genial Ahora es el momento de que te calmes un poquito No he intentado, créeme Pero ayer salí de fiesta y conocí una nena Y con un solo beso me quitó la pena Despertí, parece que hoy estreno corazón Borrón y cuenta nueva Antes pensaba Que nunca iba a superarla Pero todas las historias se acaban Y aunque tienen final No hay por qué olvidarlas Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré tu locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años dura Y esto le llaman vivir Si que supimos vivir Si que supimos vivir Sebastián, ¿estás ahí? Sebastián, escucha y esto ¿Cuándo me lo pagas? 11, 12, 13, 102 Si estás triste llámanos No durmes por las noches A tu ex todo te recuerda Recuerda 11, 12, 13, 102 Tenemos la solución Para el mal del corazón Hola Llevo cuatro semanas Oído pasando mal Hola Sebastián Aquí estoy para escucharte Cuéntame, ¿qué sientes? Tristeza Se fue un lunes Y el jueves la vieron con otro mano Eso duele, cariño Pero deberías estar tranquilo Tienes que rehacer tu vida Me he intentado quemar Pero desde que se fue En mi vida es un meme Tengo una nube encima Y todo el día llueve Parece que tengo COVID Porque na' me sabe Na' me duele Y ahora cómo le hago Las series que empezamos juntos No las acabo Ciudades y lugares Que quedaron bloqueados Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años Sobra y esto le llaman vivir Hola Llevan casi tres meses Y siento que estoy mejor Muy bien, muy bien ¿Y qué sientes cuando piensas en ella? Nostalgia Todavía se siente un vacío en la habitación Es normal Pero tienes que dar el siguiente paso ¿Por qué no me haces? Me he intentado quemar Ya saqué su foto de mi billetera Dicen mis amigos que volvió la fiera Me mudé de piso en otra ciudad Vida nueva El tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro hay que guardar el pasado Besando en nosotros me tenía olvidado Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años Sobra y esto le llaman vivir Hola Quiero darte las gracias No sé qué habría hecho sin ti Ay pues eso me alegra mucho Sebastián Igualmente tú sígueme llamando Sígueme llamando Tranquila Abrí los ojos y vi que sin ella quiero seguir Ok genial Ahora es el momento de que te calmes un poquito Me he intentado créeme Pero ayer salí de fiesta y conocí una nena Y con un solo beso me quitó la pena Despertí parece que hoy estreno corazón Borrón y cuenta nueva Antes pensaba Que nunca iba a superarla Pero todas las historias se acaban Y aunque tienen final No hay por qué olvidarlas Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré tu locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años dura Y esto le llaman vivir Sí que supimos vivir Sí que supimos vivir Sebastián ¿Estás ahí? Sebastián Escucha y esto ¿Cuándo me lo pagas? 11, 12, 13, 102 Si estás triste Si estás triste llámanos No duermes por las noches A tu ex todo te recuerda Recuerda 11, 12, 13, 102 Tenemos la solución Palmas del corazón Hola Llevo cuatro semanas Jodido pasando mal Hola Sebastián Aquí estoy para escucharte Cuéntame ¿Qué sientes? Tristeza Se fue un lunes Y el jueves la vieron con otro mano Eso duele cariño Pero deberías estar tranquilo Tienes que rehacer tu vida Me he intentado quemar Pero desde que se fue En mi vida Asúmeme Tengo una nube encima Y todo el día llueve Parece que tengo COVID Porque na' me sabe Na' me duele ¿Y ahora cómo le hago? Las series que empezamos juntos No las acabo Ciudades y lugares Que quedaron bloqueados Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que llenan Nostra, diastole Ya no vivís Hola Yo casi tres meses Y siento que estoy mejor Muy bien, muy bien ¿Y qué sientes cuando piensas en ella? Nostalgia Todavía se siente un vacío En la habitación Es normal Pero tienes que dar el siguiente paso ¿Por qué no lo haces? Me he intentado quemar Ya saqué su foto de mi billetera Dicen mis amigos Que volvió la fiera Me mudé de piso En otra ciudad Vida nueva El tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro Hay que guardar el pasado Besando en nosotros Me tenía olvidado Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que llenan No hay mal que llenar Y esto de cama Mami Hola Quiero darte las gracias No sé qué habría hecho sin ti Ay, pues eso me alegra mucho Sebastián Igualmente tú sígueme llamando Sígueme llamando Tranquila Abrí los ojos y vi que sin ella Quiero seguir Ok, genial Ahora es el momento De que te calmes un poquito Me he intentado, créeme Pero ayer salí de fiesta Y conocí una nena Y con un solo beso Me quitó la pena Despertí, parece que hoy estreno Corazón, borrón y cuenta nueva Antes pensaba Que nunca iba a superarla Pero todas las historias se acaban Y aunque tienen final No hay por qué olvidarlas Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré tu locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años dura Y esto le llaman vivir Sí que supimos vivir Sí que supimos vivir Sebastián, ¿estás ahí? Sebastián, escucha y esto ¿Cuándo me lo pagas? 11, 12, 13, 102 Si estás triste, llámanos No duermes por las noches A tu ex todo te recuerda Recuerda 11, 12, 13, 102 Tenemos la solución Para el mal del corazón Hola Ciudades y lugares que quedaron bloqueados Por ella de un millón y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años dura Y esto le llaman vivir Hola Llevan casi tres meses y siento que estoy mejor Muy bien, muy bien ¿Y qué sientes cuando piensas en ella? Nostalgia Todavía se siente un vacío en la habitación Es normal, pero tienes que dar el siguiente paso ¿Por qué no? Me he intentado que me Ya saqué su foto de mi billetera Dicen mis amigos que volvió la fiera Me mudé de piso en otra ciudad Vida nueva El tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro hay que guardar el pasado Pensando en nosotros me tenía olvidado Por ella de un millón y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay más que cien años dura Y esto le llaman vivir Hola Quiero darte las gracias No sé qué habría hecho sin ti Ay, pues eso me alegra mucho, Sebastián Igualmente tú sígueme llamando Sígueme llamando Tranquila Abrí los ojos y vi que sin ella quiero seguir Ok, genial Ahora es el momento de que te calmes un poquito Me he intentado, créeme Pero ayer salí de fiesta y conocí una nena Y con un solo beso me quitó la pena Despertí, parece que hoy estreno corazón Borrón y cuenta nueva Antes pensaba que nunca iba a superarla Pero todas las historias se acaban Y aunque tienen final No hay por qué olvidarlas Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré tu locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años dura Y esto le llaman vivir Sí que supimos vivir Sí que supimos vivir Sebastián Sebastián, ¿estás ahí? Sebastián Escucha y esto ¿Cuándo me lo pagas? 11, 12, 13, 102 Si estás triste Llámanos No durmes por las noches ¿A tu ex todo te recuerda? Recuerda 11, 12, 13, 102 Tenemos la solución Palmas del corazón Hola Llevo cuatro semanas Oídos pasando mal Hola Sebastián Aquí estoy para escucharte Cuéntame ¿Qué sientes? Tristeza Se fue un lunes Y el jueves la vieron con otro mano Eso duele cariño Pero deberías estar tranquilo Tienes que rehacer tu vida No he intentado quemar Pero desde que se fue en mi vida Asúmeme Tengo una nube encima Y todo el día llueve Parece que tengo COVID Porque na' me sabe Na' me duele Y ahora ¿cómo le hago? Las series que empezamos junto No las acabo Ciudades y lugares Que quedaron bloqueados Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que llena Ni un sobra Y esto le llaman vivir Hola Yo en casi tres meses Y siento que estoy mejor Muy bien, muy bien Y qué sientes cuando piensas en ella Nostalgia Todavía se siente un vacío en la habitación Es normal Pero tienes que dar el siguiente paso ¿Por qué no? Me he intentado quemar Ya saqué su foto de mi billetera Dice a mis amigos que volvió la fiera Me mudé de piso en otra ciudad Vida nueva El tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro hay que guardar el pasado Pensando en nosotros me tenía olvidado Por ella de un millón y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay más que cien años Dura y esto le llaman vivir Hola Quiero darte las gracias No sé qué habría hecho sin ti Ay, pues eso me alegra mucho Sebastián, igualmente tú sígueme llamando Sígueme llamando Tranquila Abrí los ojos y vi que sin ella quiero seguir Ok, genial Ahora es el momento de que te calmes un poquito No he intentado, créeme Pero ayer salí de fiesta y conocí una nena Y con un solo beso me quitó la pena Despertí, parece que hoy estreno corazón Borrón y cuenta nueva Antes pensaba Que nunca iba a superarla Pero todas las historias se acaban Y aunque tienen final No hay por qué olvidarlas Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré tu locura Los celos y la amargura No hay más que cien años dura Y esto le llaman vivir Sí que supimos vivir Sí que supimos vivir Sebastián, ¿estás ahí? Sebastián, escucha y esto ¿Cuándo me lo pagas? 11, 12, 13, 102 Si estás triste llámanos No duermes por las noches A tu ex todo te recuerda Recuerda 11, 12, 13, 102 Tenemos la solución Para el mal del corazón Hola Llevo cuatro semanas Oído pasando mal Hola Sebastián Aquí estoy para escucharte Cuéntame ¿Qué sientes? Tristeza Se fue un lunes Y el jueves la vieron con otro mano Eso duele cariño Pero deberías estar tranquilo Tienes que rehacer tu vida Me he intentado quemar Pero desde que se fue En mi vida es un meme Tengo una nube encima Y todo el día llueve Parece que tengo COVID Porque na' me sabe Na' me duele ¿Y ahora cómo le hago? Las series que empezamos juntos No las acabo Ciudades y lugares Que quedaron bloqueados Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que cierran No sobran Y esto le llaman vivir Hola Yo casi tres meses Y siento que estoy mejor Muy bien, muy bien ¿Y qué sientes cuando piensas en ella? Nostalgia Todavía se siente un vacío en la habitación Es normal Pero tienes que dar el siguiente paso ¿Por qué no me lo haces? Me he intentado quemar Ya saqué su foto de mi billetera Dicen mis amigos que volvió la fiera Me mudé de piso en otra ciudad Vida nueva El tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro Hay que guardar el pasado Pensando en nosotros Me he tenido olvidado Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que cierran No sobran Y esto le llaman vivir Hola Quiero darte las gracias No sé qué habría hecho sin ti Ay, pues eso me alegra mucho Sebastián Igualmente tú sígueme llamando Sígueme llamando Tranquila Abrí los ojos Y vi que sin ella quiero seguir Ok, genial Ahora es el momento De que te calmes un poquito Me he intentado, créeme Pero ayer salí de fiesta Y conocí una nena Y con un solo beso Me quitó la pena Despertí, parece que hoy estreno Corazón Borrón y cuenta nueva Antes pensaba Que nunca iba a superarla Pero todas las historias se acaban Y aunque tienen final No hay por qué olvidarlas Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Me olvidaré tu locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años dura Y esto le llaman vivir Sí que supimos vivir Sí que supimos vivir Sebastián, ¿estás ahí? Sebastián, escucha y esto Cuando me lo pagas 11, 12, 13, 102 Si estás triste, llámanos No duermes por las noches A tu ex todo te recuerda Recuerda 11, 12, 13, 102 Tenemos la solución Para el mal del corazón Hola Llevo cuatro semanas Jodido, pasando mal Hola Sebastián Aquí estoy para escucharte Cuéntame, ¿qué sientes? Tristeza Se fue un lunes y el jueves La vieron con otro mano Eso duele, cariño Pero deberías estar tranquilo Tienes que rehacer tu vida Me he intentado quemar Pero desde que se fue en mi vida Es un meme Tengo una nube encima Y todo el día llueve Parece que tengo COVID Porque na' me sabe Na' me duele ¿Y ahora cómo le hago? Las series que empezamos juntos No las acabo Ciudades y lugares Que quedaron bloqueados Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que cierra No sobra Y esto le llaman vivir Hola Yo en casi tres meses Y siento que estoy mejor Muy bien, muy bien ¿Y qué sientes cuando piensas en ella? Nostalgia Todavía se siente un vacío en la habitación Es normal Pero tienes que dar el siguiente paso ¿Por qué no? Me he intentado que me Ya saqué su foto de mi billetera Dicen mis amigos que volvió la fiera Me mudé de piso en otra ciudad Vida nueva El tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro hay que guardar el pasado Pensando en nosotros me tenía olvidado Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que cierra No hay mal que cierra Y esto le llaman vivir Hola Quiero darte las gracias No sé qué habría hecho sin ti Ay, pues eso me alegra mucho Sebastián Igualmente tú sígueme llamando Sígueme llamando Tranquila Abrí los ojos y vi que sin ella quiero seguir Ok, genial Ahora es el momento de que te calmes un poquito Me he intentado, créeme Pero ayer salí de pie Se conoció una nena Y con un solo beso me quitó la pena Despertí, parece que hoy estreno corazón Borrón y cuenta nueva Antes pensaba Que nunca iba a superarla Pero todas las historias se acaban Y aunque tienen final No hay por qué olvidarlas Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré tu locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años dura Y esto le llaman vivir Sí que supimos vivir Sí que supimos vivir Sebastián, ¿estás ahí? Sebastián Escucha y esto ¿Cuándo me lo pagas? 11, 12, 13, 102 Si estás triste llámanos No duermes por las noches A tu ex todo te recuerda Recuerda 11, 12, 13, 102 Tenemos la solución Para el mal del corazón Hola Llevo cuatro semanas Oídos pasando mal Hola Sebastián Aquí estoy para escucharte Cuéntame ¿Qué sientes? Tristeza Se fue un lunes Y el jueves la vieron con otro mano Eso duele cariño Pero deberías estar tranquilo Tienes que rehacer tu vida No he intentado que me Pero desde que se fue en mi vida Es un meme Tengo una nube encima Y todo el día llueve Parece que tengo COVID Porque na' me sabe Na' me duele Y ahora ¿cómo le hago? Las series que empezamos juntos No las acabo Ciudades y lugares Que quedaron bloqueados Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que llenan Y un sobrad y esto le llaman vivir Hola Llevo casi tres meses Y siento que estoy mejor Muy bien, muy bien Y qué sientes cuando piensas en ella Nostalgia Todavía se siente un vacío en la habitación Es normal Pero tienes que dar el siguiente paso ¿Por qué no lo haces a la gente? Ya saqué su foto de mi billetera Ya saqué su foto de mi billetera Dicen mis amigos que volvió la fiera Me mudé de piso en otra ciudad Vida nueva El tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro hay que guardar el pasado Pensando en nosotros me tenía olvidado Por ella de un millón y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay más que cien años dura Y esto le llaman vivir Hola Quiero darte las gracias No sé qué habría hecho sin ti Ay, pues eso me alegra mucho Sebastián Igualmente tú sígueme llamando Sígueme llamando Tranquila Abrí los ojos y vi que sin ella quiero seguir Ok, genial Ahora es el momento de que te calmes un poquito No he intentado, créeme Pero ayer salí de fiesta y conocí una nena Y con un solo beso me quitó la pena Despertí, parece que hoy estreno corazón Borrón y cuenta nueva Antes pensaba Que nunca iba a superarla Pero todas las historias se acaban Y aunque tienen final No hay por qué olvidarlas Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré tu locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años dura Y esto le llaman vivir Sí que supimos vivir Sí que supimos vivir Sebastián, ¿estás ahí? Sebastián Escucha y esto ¿Cuándo me lo pagas? 11, 12, 13, 102 Si estás triste llámanos No durmes por las noches A tu ex todo te recuerda Recuerda 11, 12, 13, 102 Tenemos la solución Para el mal del corazón Hola Llevo cuatro semanas oído pasando mal Hola Sebastián Aquí estoy para escucharte Cuéntame ¿Qué sientes? Tristeza Se fue un lunes y el jueves La vieron con otro mano Eso duele cariño Pero deberías estar tranquilo Tienes que rehacer tu vida Me he intentado quemar Pero desde que se fue en mi vida Súmeme Tengo una nube encima Y todo el día llueve Parece que tengo COVID Porque na' me sabe Na' me duele ¿Y ahora cómo le hago? Las series que empezamos juntos No las acabo Ciudades y lugares Que quedaron bloqueados Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años Sobra y esto le llaman vivir Hola Llevo casi tres meses Y siento que estoy mejor Muy bien, muy bien ¿Y qué sientes cuando piensas en ella? Nostalgia Todavía se siente un vacío en la habitación Es normal Pero tienes que dar el siguiente paso ¿Por qué no me haces? Ya saqué su foto Ya saqué su foto de mi billetera Dicen mis amigos que volvió la fiera Me mudé de piso en otra ciudad Vida nueva El tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro hay que guardar el pasado Pensando en nosotros me tenía olvidado Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años Sobra y esto le llaman vivir Hola Quiero darte las gracias No sé qué habría hecho sin ti Ay, pues eso me alegra mucho, Sebastián Igualmente tú sígueme llamando Sígueme llamando Tranquila Abrí los ojos y vi que sin ella quiero seguir Ok, genial Ahora es el momento de que te calmes un poquito No he intentado, créeme Pero ayer salí de fiesta y conocí una nena Y con un solo beso me quitó la pena Despertí, parece que hoy estreno corazón Borrón y cuenta nueva Antes pensaba Que nunca iba a superarla Pero todas las historias se acaban Y aunque tienen final No hay por qué olvidarlas Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré tu locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años dura Y esto le llaman vivir Sí que supimos vivir Sí que supimos vivir Sebastián, ¿estás ahí? Sebastián Escucha y esto ¿Cuándo me lo pagas? 11, 12, 13, 102 Si estás triste llámanos No durmes por las noches A tu ex todo te recuerda Recuerda 11, 12, 13, 102 Tenemos la solución Para el mal del corazón Hola Llevo cuatro semanas Jodido pasando mal Hola Sebastián Aquí estoy para escucharte Cuéntame ¿Qué sientes? Tristeza Se fue un lunes Y el jueves la vieron con otro man Eso duele cariño Pero deberías estar tranquilo Tienes que rehacer tu vida Me he intentado creer Pero desde que se fue En mi vida es un meme Tengo una nube encima Y todo el día llueve Parece que tengo COVID Porque na' me sabe Na' me duele Y ahora ¿cómo le hago? Las series que empezamos juntos No las acabo Ciudades y lugares Que quedaron bloqueados Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años Sobra y a esto le llaman vivir Hola Yo en casi tres meses Y siento que estoy mejor Muy bien, muy bien ¿Y qué sientes cuando piensas en ella? Nostalgia Todavía se siente un vacío en la habitación Es normal Pero tienes que dar el siguiente paso ¿Por qué no? Me he intentado creer Ya saqué su foto de mi billetera Dicen mis amigos que volvió la fiera Me mudé de piso en otra ciudad Vida nueva El tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro hay que guardar el pasado Pensando en nosotros me tenía olvidado Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la malcura No hay mal que cien años Durante esto le llaman vivir Hola Quiero darte las gracias No sé qué habría hecho sin ti Ay, pues eso me alegra mucho Sebastián Igualmente tú sígueme llamando Sigue a mí llamando Tranquila Abrí los ojos y vi que sin ella quiero seguir Ok, genial Ahora es el momento de que te calmes un poquito No he intentado, créeme Pero ayer salí de fiesta y conocí una nena Y con un solo beso me quitó la pena Despertí, parece que hoy estreno corazón Borrón y cuenta nueva Antes pensaba Que nunca iba a superarla Pero todas las historias se acaban Y aunque tienen final No hay por qué olvidarlas Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré tu locura Los celos y la malcura No hay mal que cien años dura Y esto le llaman vivir Sí que supimos vivir Sí que supimos vivir Sebastián, ¿estás ahí? Sebastián Escucha y esto ¿Cuándo me lo pagas? 11, 12, 13, 102 Si estás triste llámanos No duermes por las noches A tu ex todo te recuerda Recuerda 11, 12, 13, 102 Tenemos la solución Para el mal del corazón Hola Llevo cuatro semanas Jodido pasando mal Hola Sebastián Aquí estoy para escucharte Cuéntame ¿Qué sientes? Tristeza Se fue un lunes Y el jueves la vieron con otro mano Eso duele cariño Pero deberías estar tranquilo Tienes que rehacer tu vida No he intentado quemar Pero desde que se fue en mi vida Es un meme Tengo una nube encima Y todo el día llueve Parece que tengo COVID Porque na' me sabe Na' me duele ¿Y ahora cómo le hago? Las series que empezamos juntos No las acabo Ciudades y lugares Que quedaron bloqueados Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que llena Ni un sobrad y hasta le llaman vivir Hola Yo en casi tres meses Y siento que estoy mejor Muy bien, muy bien ¿Y qué sientes cuando piensas en ella? Nostalgia Todavía se siente un vacío en la habitación Es normal, pero tienes que dar el siguiente paso ¿Por qué no lo haces? Me he intentado que me Ya saqué su foto de mi billetera Dicen mis amigos que volvió la fiera Me mudé de piso en otra ciudad Vida nueva El tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro hay que guardar el pasado Pensando en nosotros me tenía olvidado Por ella de un millón Y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que llena No hay mal que llena Estoré La mamí Hola Quiero darte las gracias No sé qué habría hecho sin ti Ay, pues eso me alegra mucho Sebastián Igualmente tú sígueme llamando Sígueme llamando Tranquila Abrí los ojos y vi que sin ella quiero seguir Ok, genial Ahora es el momento de que te calmes un poquito Me he intentado, créeme Pero ayer salí de fiesta y conocí una nena Y con un solo beso me quitó la pena Despertí, parece que hoy estreno corazón Borrón y cuenta nueva Antes pensaba Que nunca iba a superarla Pero todas las historias se acaban Y aunque tienen final No hay por qué olvidarlas Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos ¡Gracias! ¡Gracias!